Escuché en la radio esa canción Recordé ese momento Cuando salió de tu voz Yo te amo Ahora ya no estás aquí Te alejaste de mí Y hoy sin ti Dime quién me hará feliz Ahora que te alejas dime quién me hará feliz Desde el día en que partiste no he vuelto a sonreír Dime cómo olvidarte como me olvidaste a mí Tal vez tú nunca me amaste como yo te amé a ti Y sí, sé que todo tiene un fin Más de nuestra relación yo no lo pensé así Nuestro juntos por siempre estaba dispuesto a cumplir Pero tú no lo hiciste y decidiste partir Aún recuerdo las veces que te rogué Esas veces que por no verte enojada mi orgullo me tragué Esos momentos malos de mi mente los borré Las heridas que causaste con el tiempo las curé No supe hacerte feliz No supe hacerte feliz pero al menos lo intenté Por tu amor siempre luché Y tenlo por seguro que jamás te olvidaré Aún recuerdo esas cartas y canciones que con mucho amor y pena te mandé Tal vez eso fue muy poco Tal vez eso fue muy poco pero en ellas mi corazón te entregué Y como olvidar también esa primera vez Es momentos inolvidables que siempre recordaré El presente no me agrada yo prefiero el ayer Sé que esto suena absurdo pero te extraño mujer He soñado con que vuelves mas te fuiste para nunca mas volver Dime como me olvidaste que yo no lo puedo hacer Tal vez tú solo jugaste mientras yo me enamoré No quieres que olvide Imposible amor Si yo no puedo Como olvidar esos momentos Si quisiera yo Detener el reloj Y regresar el tiempo Quiero regresar el tiempo Vivir viejos momentos Aquellos en que me amabas Hasta robarme el aliento De tu boca estoy sediento El amor que te juraba Créeme todavía lo siento Tu siempre fuiste mi todo La princesa de mi cuento Te marchaste de mi lado Porque ya no me amabas Y entonces si no me amabas Para que me ilusionabas Yo solo te di mi amor Sin pensar que esto pasara Recuerda cuantas veces te pedí Que esto nunca terminara Las veces que te lloré y te contenté Cuando estabas enojada No se como olvidarlo Dime como superarlo Cada momento contigo Di como no recordarlo Siempre di todo de mi Y eso no puedes negarlo Poco a poco te alejabas Y eso no pude evitarlo Después eras muy cortante Te sentía tan distante De la nada una mañana Termino todo paso en un instante ¿Cómo quieres que olvide Imposible amor? Si yo no puedo ¿Cómo olvidar esos momentos? Si quisiera yo Detener el reloj Y regresar el tiempo Quisiera regresar el tiempo Y decirte todo lo que por ti siento No entiendo porque te alejaste Yo soy quien perdió Me tocó la peor parte Ahora no se como olvidarte Est Alexis Palacios Dani RNB Los coros Dime como olvidarte